Hola, ¿qué tal y bienvenidos? Vamos a ver los principios de asepsia y antisepsia. Recordemos que son el conjunto de acciones emprendidas con el objetivo de eliminar los microorganismos patógenos presentes en un medio. Sin embargo, asepsia se refiere a la eliminación de esos microorganismos en superficies u objetos inanimados y antisepsia se refiere a la eliminación de microorganismos en tejido vivo. Estas acciones se realizan con ciertos principios y en este video lo vamos a ver. Del centro a la periferia, de arriba hacia abajo, de la cabeza a los pies, de lo distal a lo proximal, de lo limpio a lo sucio, de dentro hacia afuera. Los medios que disponemos para la aplicación de los principios de estos dos procedimientos descritos se consiguen a través de la esterilidad y la desinfección del ambiente o tejido de trabajo del instrumental utilizado así como del campo operatorio. Tienen como objetivo disponer de unas condiciones óptimas que sirvan de barrera para no transmitir ninguna enfermedad infecciosa y a la vez no adquirirla, además de disminuir los riesgos de infección en el paciente que es intervenido quirúrgicamente. Un factor clave para esto es el correcto lavado de manos. También en este canal te mostramos cómo se hace. Si te ha gustado este video te invito a regalarme un me gusta ya que con ese bonito gesto me estarás ayudando a generar más contenido. Recuerda suscribirte activando la campana de notificaciones para que youtube te notifique cuando hemos subido videos nuevos. Te invito a ver mi contenido si deseas aprender más sobre procedimientos y temas de enfermería. Cuídate mucho y nos vemos en un próximo video.